Y preguntándole sobre lo que decía Jairo, si había impunidad, ¿hoy estarían ustedes con la teoría del OFER que hubo una persecución judicial a Carlos Mene? No, no, escúchame, usted me quiere poner... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? Alberto Fernández. Información es confiable. Nuestros nombres también. Estás donde quieres estar. A24. La política argentina, hay una política vampirizada. Es una política draculeana. ¿Me entendés? También quieren prenderse, pero al oficialista, el oficialista no puede prenderse de la misma forma que... El gobierno está movilizado por cuestiones personales. ...hablan y que también se la atribuían a la doctora. La reforma judicial también era de... Si vos querés, alguna circunstancia. Pero no podemos entrar en esta buchonería... ...de ética. A ver, uno no está aquí para decirle a la vida cómo tiene que ser la... Estoy un poco agitado. Menos mal que el cajero andaba, fui a apagar la luz. Flaco, paguen en fecha. Nos cortaron la luz en el canal. Estamos muy mal. Muy mal. Pero igual, ya garpé. Y los muchachos, gracias a la gente de la luz. Que dice, ya te la conecto. Ahí está. Y ya la conectaron en el toque. Ahí está. Debemos un año. Bueno, este... ¡Gol!